Con sólo 25 años y 1.200 dólares de presupuesto de campaña, un candidato a diputado local ganó en Jalisco. Se trata de Pedro Kumamoto, un independiente que de acuerdo con el conteo preliminar alcanzó el 38,4% de los votos para la curul del Distrito 10, Zapopan. Este gestor cultural hizo campaña durante cinco meses y se convirtió en una de las sorpresas electorales de la jornada. Kuma, como lo llaman sus amigos, prometió donar el 70% de su sueldo a asociaciones de colonos y desarrolló su campaña bajo la frase, los muros si caen. El joven afirma que sí se puede hacer política sin despilfarros y con la participación de los ciudadanos. Quiero hacerles una pregunta, ¿pueden levantar la mano aquellas personas? Estamos con los protagonistas de la noticia, establecemos contacto con Pedro Kumamoto, él es candidato independiente virtual diputado local en el estado de Jalisco. Señor Kumamoto, gracias por acompañarnos. Una buena noche, bienvenido al informativo de NTN24. Buenas noches y muchas gracias por la invitación para platicar con toda América acerca de este caso. Muy bien, de acuerdo con el contrato preliminar, usted es el nuevo diputado local por el distrito 10, con cerca de 38,4% de los votos. ¿Qué significa esta victoria sobre los candidatos de los partidos tradicionales? Bueno, realmente es una gran victoria porque esto significa muchas cosas. Esta candidatura empezó con 18 personas y terminamos cerca de 1.500. Es una candidatura que se ha construido gracias a la, digamos, generosidad, la valentía de muchas personas que están indignadas con el sistema de partidos políticos en nuestro país, pero que aparte del enojo han decidido salir adelante con la esperanza de construir una nueva candidatura y un nuevo espacio de representación dentro del Congreso local. Hablemos un poco cómo fue su campaña y quizás dónde está la clave del éxito. Bueno, fue una campaña sumamente austera, fue una campaña que se hizo gracias a voluntarios y voluntarios. A todas las personas que trabajamos en ellas se nos pagó cero pesos, no recibimos ningún tipo de remuneración, nosotros no contratamos espectaculares, nosotros no utilizamos los medios tradicionales de comunicación para darnos a conocer, sino que fue casa por casa, persona a persona. Y bueno, a nosotros nos dieron el equivalente a unos, por así decirlo, 1.500 dólares para hacer campaña, pero nosotros logramos poder ejecutar cerca de 250 mil pesos, es decir, aproximadamente unos 22 mil dólares, gracias a las pequeñas donaciones, micro donaciones que vinieron de diferentes personas, cerca de 130 personas nos donaron hasta 500 dólares, y así es como hicimos nuestra campaña. Sin comprometer nuestra independencia política, pudimos lograr también tener una independencia económica. Y como te digo, fue una campaña de muchos abrazos, de muchas sonrisas, de muchas personas que estuvimos tocando las puertas casa por casa. Ahora me vengo un poco más moreno de lo que en realidad soy, porque gracias a esta campaña logramos conocer a sol, polvo, pero también puertas saliertas y muchas sonrisas, este distrito electoral. Sí. Usted tiene 25 años, es un estudiante que le apuesta a la política. ¿Por qué escogió este camino en medio de la situación que enfrenta México debido a la violencia, la corrupción y el narcotráfico? Precisamente por eso. Precisamente porque hay mucha corrupción, precisamente porque la política es el espacio donde se toman las decisiones, y precisamente porque en estos momentos donde todo está tan empantanado y tan oscuro, es preciso que no tengamos miedo y salgamos a participar, involucrarnos en la toma de decisiones de nuestra comunidad, a no dejarlo para mañana, a no dejárselo a otras personas, sino que seamos nosotros quienes estemos participando en donde se toman las decisiones. Por eso es tan importante que nos involucremos en la política, sé que es un paradigma incluso latinoamericano de que la política es algo oscuro, corrupto, sucio, pero creemos que es muy importante que podamos reivindicar a la política como un espacio de esperanza, como un espacio realmente de activación de las personas, y donde prevalezca el interés de lo colectivo y no de los gobernantes o de lo privado. Sí. La sorpresa de estas elecciones vino de la mano de varios candidatos independientes. ¿Cree usted que ya se puede hablar de una nueva etapa en la política mexicana? Yo creo que todavía es prematuro para hablar de una nueva etapa de la política mexicana, porque también hay que decirlo, la media nacional fue de 45, 46% de asistentes a las votaciones. Entonces estamos hablando de que en general las personas que vivimos aquí en nuestro país no creen en una gran medida en nuestras instituciones, en nuestros partidos políticos, y eso significa que debemos de repensarlos, debemos de hacerlos mucho más baratos, debemos de hacerlos mejor fiscalizables, debemos de apostarle a que sean partidos mucho más pequeños y que no sean sinónimo de negocio, sino que sean sinónimo de participación ciudadana, de articulación comunitaria. Eso creo que debe de ser hoy por hoy el sinónimo de partido político, al menos aquí en mi país, en el que hoy nueve de cada diez personas consideran que los partidos políticos son corruptos. Sí, Jalisco es un estado que semanas atrás vivió jornadas de violencia y bloqueos por parte del crimen organizado. ¿Qué reformas piensa usted impulsar desde su cargo como diputado local para precisamente combatir el crimen? Hay que decirlo con todas sus letras, un diputado local no tiene ningún tipo de injerencia, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza, no tiene ningún tipo de injerencia sobre elementos de contacto directo con la ciudadanía, como pueden ser las policías o las gendarmerías, pero sí se pueden hacer cuestiones muy técnicas, muy interesantes en el tema de leyes. Por ejemplo, tenemos el caso de hacer un servicio profesional de carrera dentro del Ministerio Público. ¿Qué es un Ministerio Público? Es el investigador o la investigadora que desarrolla el caso, que recibe a la víctima y que le da seguimiento al caso. Aquí en nuestro estado son designados de forma discrecional, es decir, una autoridad decide si lo pone o no pone a la persona, no necesariamente debido a sus méritos, a sus habilidades técnicas. Nosotros sabemos que incidiendo en este puesto, sabiendo que sean personas las más capacitadas, los mejores técnicos, vamos a poder evitar o erradicar que cuando se llegue a una investigación, a una averiguación, se dé por perdido el caso, sino que al contrario, teniendo los mejores perfiles vamos a lograr acabar con la impunidad y luego entonces la impunidad o acabar con la impunidad nos podrá llevar a poder terminar con los delitos. Sé que suena algo muy técnico, pero es precisamente así como nos gusta trabajar en la raíz de las problemáticas, sino nada más en lo que se ve de forma, pues digamos, más exterior. Muy bien, le agradecemos a Pedro Kumamoto, candidato independiente y virtual diputado local en el estado de Jalisco por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Muy amable, Pedro, una buena noche. Muchísimas gracias por el espacio, muy buenas noches y les quiero decir a todas las personas que nos ven que los muros, esos muros de indiferencia, esos muros de corrupción, esos muros que nos dicen que las cosas no son posibles, esos muros sí caen.